Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para los famosos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Montaner, el famoso cantante, y bueno, que anuncia su retiro de manera indefinida. Vamos a ver sus temas, ¿a qué se debe este cambio tan repentino de dejar un poco los escenarios? Fíjense, el tema que le marca a él sí tiene mucho que ver con algo que tiene que atender. No es grave, no es delicado, pero sí es una situación que le preocupa y que tiene que darle seguimiento. Y esto tiene que ver con dos temas importantes, familiar y el tema de salud. Él es una persona que ha estado en constante trabajo, que no se ha bajado, como dirían, de las tarimas nunca. Entonces, sí necesita como que esa parte de descanso, de ver más él por su salud. Y creo que está haciendo lo correcto, ver por sí mismo su tema de salud y va a estar perfecto. A lo mejor también esto puede ayudar a que él prepare algo para el futuro, algo nuevo, nuevas canciones, nuevas composiciones. Entonces, es un retiro muy favorable para él y esperemos que lo disfrute y que logre hacer todo aquello que a lo mejor no puede estando sobre los escenarios. Gente bonita, los invito a que me sigan en mi página, mis redes sociales Arcano Basar Esotérico, donde pueden encontrar tarot, magia y mucho, mucho más del mundo esotérico. También los invito a que no se pierdan todos los miércoles en Punto de las 7, su programa Arcano, donde tenemos horóscopos, rituales, hechizos y mucho, mucho más. Miércoles en Punto de las 7, aquí mismo en MG Medios, el canal que me gusta. Arcano Basar Esotérico